En Chile, más de 7.000 estudiantes marcharon por las calles de la capital para exigir al gobierno de Sebastián Piñera mayor inversión en educación. También ha habido marchas y manifestaciones. Santiago no es Chile. Ha habido, por ejemplo, en Temuco, en Valdivia, en Valdivia. Los especialistas decidieron nuevamente salir a la calle y no serían las marchas realizadas en Chile. En Chile, a derechamente querían avanzar, no se les permitió el paso por parte de Carabineros. Marche, marche, acá les baila el odio, todos comen la calle y que explote el monopolio. Marche, marche, el odio hay que plasmarlo, ahora es cuando. Marche, marche, acá les baila el odio, todos comen la calle y que explote el monopolio. Marche, marche, la calle de estos cungas, es ahora un unjano. Llegó el momento, es ahora un unjano y ahí con el Estado en su rostro, Diego le ayuda. Ayuda a tu hermano, este pueblo necesita militarte en las calles, recuperando los que ya nos quitan. Por el mañana, no debes tener miedo, el sistema crea que somos violentistas sin remedio. Pero estamos vivos de que nuestra causa es una unión de clases contra el control y su censura. Mira, lo medio y medio, habla de otros temas, hace que la gente se bañe y desconoce los problemas. Acá estamos vivos, ¿quiénes son y dónde están? Solo falta fuerza y olvidar los miedos pa' pelear. Somos más, no perdamos el tiempo, lucha guacho, todo a la calle a defender el pueblo. Somos gente de la calle, la rabia y rebeliones. No somos pocos señores, en esta lucha van millones. Hermano, vamos a luchar hasta que las guayas cambien, guay. Los guayas no nos pueden seguir pasando por el chico toda la vida, guay. Los guayas se culan de nosotros, hermano. Joder, los culeos tienen todo, hermano, tienen beneficio, guay. Le pagan el auto, le pagan la vecina, le pagan la mantención del auto, guay. Tienen sueldos culeos estratosféricos, guay. Ni nosotros ganamos la miseria, guay. ¿Cómo vamos a seguir aguantando que nos pisoteen toda la puta vida, guay? Ya basta, hermano. Si la generación culeante iba a aguantar esa guay, nosotros no, guay. No vamos a aguantar, guay. Y vamos a pelear hasta que las guayas cambien. Van a tirando balazos en la pobla, huevón. Tenemos que hacer algo, como se van a quedar encerrados. Salgan a hacer alguna huevada, huevón. Vamos a hacer escudo. Vamos a hacer primera fila de esas huevadas. Ahora es cuando se debe ser fuerte y levantarnos. Somos miles más que ser miles de intentos de comprar. Quieren ser hardcore pa' que aún no le entra. Alcor son los campos que le dan cara a los pagos. No te están, ahora o nunca, que no quieren la de nada. Pero no quieren la de nada. Túban, túban. Se lo pones, se lo pones, se lo pones. Se lo pones sin nada hermano, sin rabia y sin uso. Pero ya no aguanto más la educación de estos milicos y el bastardo. Ya no te compramos los cuentos, el drama nos arregla regalando dos cuadernos. Yo conozco el estigma discriminatorio, reside forma digna, simpatio y un dormitorio. Odio, es a mí no hay menos que no tan. Ahora de frente dime quién de los dos se va para el cozán. Yo canto aquí la música molesta porque el sistema no te integra, solo educa a los que no contestan. Estamos cansados, esto lo hacemos por ustedes vecinos. Usted cree que somos delincuentes, que estamos rompiendo la ciudad y no. Un día se van a acordar de nosotros, los que estén los capuchados se van a acordar. Cuando tengan buena educación su hijo, cuando la salud mejore, cuando las bebés se acaben, lo dejen de ir robando porque los abuelitos lo tienen que comer. Le necesitamos el apoyo de todos ustedes, de todos los vecinos, de todo el pueblo. Aguanten la unidad, aguanten ver el caso de la unidad. ¡No, no, no, no! No hay reforma, usted deforma lo más chico, acá transforma el aprendizaje en un prejuicio. ¡No, no, no, no! Acá estamos todos dando nada, niña, tan respeto, tan respeto. Acá estamos por las mujeres, vamos a primera línea contra el gobierno. ¡Ya, no, no, no! ¡Ya, no, no! Así quiero vivir, con libertad de educación ya la va a poder surgir Si usted pone cadena hay que cortarla, nuestra libertad no hace de cuna y nadie puede controlarla Así aunque te duela vamos a sobresalir, de estigma y moralismo el pueblo vamos a revivir Que los domina solo es un batejando, al pueblo nadie puede controlarlo Donde yo vivo te llaman bastardo, ya no te compro, aquí tampoco queremos los comandos Tienen la mitad de este país bajo custodia, segmentados te educan, mediocre y porque les conviene a su tropa Irán y curarán, casi son el problema, pero luchar no es demorar, luchar Van nuestras tierras, pobre, de estos peones, cargan al pez de sus flores, felices pa'l sobre Moran lo que ahora se esconde, ellos tienen un plan pa' gobernar Quieren dar su opinión ilimitada, cortada con sus sables, querrán a toda fuerza que no hable Que trabajes callados con chismares, vaya a fin de mes, tú eres el cable Somos culpables por ser pobres, explícame Estamos luchando todo por una dignidad mejor, compañero, todo por una dignidad mejor Estos peches lugares nos ruban, nos asesinan y nos marchan a compañero, por puras weas Nosotros todos estos peches lugares Abóntelo a unidos, mujer La injusticia no es ultima acusado, es la historia y la memoria cuando acusaron de tus antepasados Así quiero vivir, con libertad de educación, ya las va a poder surgir Si usted pone cadena hay que cortarla, nuestra libertad nace de cuna y nadie puede controlarla Así aunque te duela vamos a sobresalir, de estigma y moralismo al pueblo vamos a revivir Que los domina solo en un bastardo Al pueblo nadie puede controlarlo El gobierno quiere impactar sin el pueblo, eso no se hace, la asamblea constituyente es con nosotros o no se hace? El gobierno quiere impactar sin el pueblo, eso no se hace, la asamblea constituyente es con nosotros o no se hace? ¡Muy Brandon, mira, mira! ¡A accelerated a las zonas y los decian en tipo de ¡Lamon caminos ha venido! ¡Gracias!